¿Qué interesa a la historia de la ciencia y por qué interesa la historia de la ciencia? En este vídeo vamos a tratar de facilitar algunos elementos para dar respuesta a estas cuestiones. En primer lugar, vamos a introducir el término de régimen de producción de saberes, un término desarrollado por el historiador de la ciencia francés, Dominique Pestres, que hace referencia a la complejidad en la producción del conocimiento científico y cómo se ve influida esta producción del conocimiento científico por toda una serie de elementos como las diferentes prácticas, los valores, las normas, las regulaciones políticas, etc. Lo que le interesa a la historia de la ciencia en ese sentido sería la transformación que se produce en el régimen de producción de saberes, los nuevos modos de articular y regular la producción científica. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en el caso de la radioactividad, de la cual ya hemos apuntado algunos aspectos. Tenemos, por ejemplo, como la radioactividad pasa de ser una ciencia básica a contar con la colaboración de médicos, a facilitar la construcción de una industria química, etc. Del mismo modo, los vínculos entre la ciencia y el poder político, el poder militar nos permiten también ver de qué manera se han articulado y han modulado esos regímenes de producción del conocimiento científico, cómo se han transformado especialmente a lo largo del siglo XX. Y ahí han jugado un papel fundamental los complejos militares. De hecho, vamos a ver cómo las dos guerras del siglo XX, las dos grandes guerras del siglo XX, son capaces de proporcionarnos toda una serie de pistas acerca del modo en el cual se ha producido o se produce el conocimiento científico-tecnológico. En primer lugar, la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, es el momento en el cual podríamos decir que observamos el nacimiento de un complejo militar-industrial. Estamos hablando de una guerra industrial a gran escala entre naciones industrializadas, que se va a convertir además en todo un estímulo para el desarrollo de la economía corporativa moderna, tal y como ponen de manifiesto los productores de municiones como Brunner, Montt, Nobel, que van a gozar de una importante inyección de fondos públicos. Y en definitiva, cómo la inversión pública en la ciencia tiene una serie de réditos que son fundamentales para el éxito de los estados y de las naciones. Por otra parte, nos encontramos que tras este éxito del desarrollo y del complejo científico-militar, tal y como se ponen de manifiesto en algunas de estas diapositivas, nos encontramos como en la Segunda Guerra Mundial lo que encontramos es nuevamente la importancia que va a tener la ciencia y que van a tener los científicos en el devenir de la contienda. La Segunda Guerra Mundial va a ser el momento en el cual se va a consolidar, se va a institucionalizar la investigación con fines militares. El objetivo final es lograr la superioridad tecnológica que ofrece la ciencia para asegurar el dominio militar y, por tanto, va a contar con una importante inyección de recursos económicos para la investigación, difuminando de esa manera las fronteras entre la investigación civil y militar, algo que sí que es característico del siglo XX, algo que sí se corresponde con esa transformación del régimen de producción de conocimiento. De hecho, la industria armamentística va a fundir parcialmente los objetivos y los procedimientos con la investigación científico-tecnológica, haciendo que sea cada vez más difuso entrever el límite que hay entre una y otra. Por último, simplemente una reflexión acerca de la importancia que tiene la historia como herramienta para reflexionar sobre el presente. Hemos visto como la medicina, la ciencia, la tecnología, son actividades sociales, debemos entenderlas como tales y su desarrollo responde a normas, a valores característicos de contextos históricos concretos. Por tanto, hace falta prestar atención a esas relaciones que se establecen entre la ciencia, la tecnología, la medicina con aspectos sociales, políticos, culturales. La historia, por tanto, no simplemente sirve para recuperar el pasado, sino también nos permite entender mejor cómo participa la ciencia de los procesos de transformación de las sociedades, cómo se construye el conocimiento científico, en qué consiste la práctica científica y eso, en definitiva y en última instancia, es algo fundamental, es una herramienta vital para poder reflexionar de manera crítica acerca de los problemas del presente. Muchas gracias. Gracias.